A ver, está aquí a grabar, listo. A ver, configuración, sonido. Madre, ¿por qué el juego se ve como borroso? Pantalla completa, resolución. Ah, ¿por qué puta está 1080, güey? Ya decía yo que se veía borroso. Ahora, puta, qué diferencia, madre. No sé si ustedes lo notaban, pero me cago en la puta. A ver, puedo acomodar el micro, ahí está. Calidad. ¿Qué? No, no, sí, déjamelo en lo máximo. Espera, hay que cambiar la categoría, madre. Que aquí nadie bretea, madre. Neva. ¿Ya ves la cinemática? No, madre, no le he dado a empezar. No juegues ese juego, trata de la depresión. Se hubiera hecho por un equipo pequeño, así como Indy. Que sí, Jacobo, madre. Usted se cree un hijo de puta intelectual, madre. Jacobo, bájese Fortnite para jugarlo ahora. Para armar squad. Sé que se cree Dayo. Ya lo vimos, Jacobo. Controles, violación, ok. Sí, no, yo lo voy a dejar todo por defecto, madre. Ya está, pero nada más. Está 2K, ¿verdad? Sí lo cambié, sí. Déjame ver qué. Nivel de dificultad. Juega Neva como una aventura clásica. No, historia. Juega y disfruta de la narrativa sin morir y con desafíos algo más sencillos. Moda aventura, ¿no? Entiendo que es el normal. Vita intelectual que ya tengo instalado Fortnite. Soy como el epítome a lo que se puede llegar en análisis. Pero playo, tenga el Fortnite actualizado. Que habían como 40 gigas de actualización aproximadamente. Espera, pa, pa, va a pasar una hora. Vamos a ver aquí. Como dije alguna vez, los Lears están bien pinches chingones. Sí, yo me voy a mandar una aventura también. Es que no sé. Están bien pinches chingones. A ver. De la misma gente de Gris es este juego. Hola, Leandro, Dios. Roger Mendoza, ya lo sé. Puta madre, no logro poner este cable que se quede bien. Saben de volumen. No logro Lage,ikel. No logro interesante. No, 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 no. A mí lo de Gris es que al final del juego ese se me hacía un toquecito pesado. Como que el juego duró un poco más de lo que tuvo que durar. Para mí. No, no, no el puzzle. El juego es que se me hizo algo pesado. Sin más, de que era más largo de lo que debería, creo yo. Y eso que era un juego corto. Como cuatro horas creo que es hora del juego, no me acuerdo. ¿Qué hace la mierda de Nintendo eShop que está intentando comprar? No. ¿Qué hace la mierda de Nintendo eShop? ¿Qué hace la mierda de Nintendo eShop que está intentando comprar? No. Gracias. 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 ¿Qué pasa el perro? ¿Ve? Necesitas encontrar una culebra muerta en pedazos debajo de la cama de ellos. ¡Qué putas! Jacob, vi que puso algo de lo del Fortnite. No sé cuánto me pesa el Fortnite actualmente, la verdad. No creo que se duplique, pero seguramente sí va a pesar un toquecillo más. Están baleando acá. Y cuidado, agáchelo. ¿Hay algo por acá? Muy pichado. El juguete es que si estaban en oferta, pero ya no. ¿Cómo ya no? ¿Le quitaron la oferta en medio de la paga o qué? La mierda esa se pega todo. Era un vergo cargando. Malparío Nintendo, como si no tuviera una plata para hacer una tienda decente. Y playo. No lo necesitan, viendo que la gente hace lo imposible para dar desplata. Tiradera, pincha, menú. El port del Hogwarts de Gasi para la Switch sí fue bueno. Sí fue bueno. No. Entonces, ¿para qué putas lo quiere pagar? ¿Para qué putas quiere comprarlo? Pero quiero jugar mientras cago. Claro, usted tiene que aprender de la existencia de Steam Link, ¿verdad? Por allá no le vendría mal aprender de eso, man. Y nada más compra la vara de los soportes que uno le pone el control, pero aquí para que agarre el teléfono. Le cuento que no es mala esa. Le va a faltar a bajar un toque si yo le he estado mal. Ahí. Excelente. Que nadie jugaba eso ya. De que... ¿Juego al de Gasi? Oh, y se... Madre. Interesante. Playo, pruébelo. Funciona bastante bien, ¿no? Funos, y tiene una tablet también. Funos. Pero claro, una tablet no va a poder usar el soporte, pero puede probar el Steam Link y nada más conecta el control por Bluetooth y ya está. Bueno, creo que literal se llama así la app, Steam Link. Por desgracia no me dieron. ¿El qué? Ah, un balazo. Lo lamento, man. Ojalá la próxima. La próxima sin falta, de fin. Venga, pa' acá. Y por ahí, Rion, venga pa' acá. ¿Y pa' qué sube aquí? Manipicha, ¿no? No... Casi no llega, tío, el susto. Pero aquí atrás no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Como coleccionables o qué? Qué puta. Seleccionalos. Usted sí que le va a caer un pichas un día a estos. Cistoso se creí, que puta. ¿A dónde va? No, pero aunque violento. ¿A dónde el puta va? No, pero aunque violento. No hable mucho, Ako. Usted es el que sigue. Es como una prota que llama a su perro bien bonito. Cállese. 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 Que se marcaron los hígado putas. Hay una fotilla ahí. No toma la foto con el share. Fue en feo ese sí. ¿Qué horas? ¿Por qué con el share ya no? No da igual. Literal fondo de Windows. Como que Suiza está medio culero, ¿no? Un toquecillo, man. Un toquecillo mierdón de país por allá. ¿Qué puta se supone que es esto? No tienen priestas. Bueno, a ver, la protagonista dice lo contrario, bro. Bueno, cada quien... No tienen gorditos de nata. De 20 pesos la orden. Qué verga son gorditas de nata. ¿Qué putas es eso, jaco? ¿Qué putas es eso, jaco? ¿Qué putas es eso, jaco? Gorditas de nata. Qué maldito yo qué sé, güey. Que vayan a... Golpes sin recibir daño para recuperar vida. Mi vida es la mierda de allá abajo se supone, no? Ah no, tengo que llegar a pegarle por el otro lado, ¿no? Ese es bien correccionable, hay que llegar a por ese A tu un panecito bien bueno que solo con acordarte de su existencia te alegra el día Porque aquí apoyamos a la gordofobia, como la imagen de discos de Jerry, a la puta, au Pero bueno, nada paso, vámonos, falsa el arma Que puta, pero yo no sé dónde va a pegarle, vamos No le pego Puto juego, ya sé por dónde va a ir, no se vale, broma, el otro perro ya se murió, el que era la mamá de este ya se murió Literal en la cinemática inicial Es un cheque, 20 está malo por eso, me curó Me curó toda la vida Aguanta, aguanta, no salte Aquí lo dejé yo, está bueno El otro, ay, por estar viendo para otro lado, sí, el otro recién lo veníamos viendo, me voy a morir, aguanta Con este los culeros van a hacer que te encariñes con él, es parte de así son estos juegos Es lo que hay, man Es lo que hay, man Si son estos malparidos Hijo de puta, más les vale que no, que si no algo que... Que si no algo que les dé depresión a ellos, por lo que les voy a hacer Que si, Jacobo, man Que usted solo ve cuando un indie trata la depresión, pero no ve cuando un triple A lo hace, que si, playa Ya lo sabemos, Jacobo Ya nos quedó claro, man Ah, y el perro Que el hijo de puta, donde se va a meter el gano No hay triple A que trata la depresión Ah, no, y el Silent Hill 2 que es, por ejemplo Por darle un... Un breve ejemplo de un juego de un triple A que trata la depresión El Persona 3 también, por aquello Hoopo, me gusta si emplear todos mierda, ¿es cuál iba a decir? De verdad, el TF2 trata de eso Persona 3 No me joda, Playa El Persona 3 es uno de los temas principales La depresión La depresión, la pérdida De ese tipo de mierda, literal Es en torno a todo lo que gira La trama del Persona 3 Ah, aquí va a tirar Persona 3 De ejemplo, no es un mal ejemplo El bicho es eso Es el único que si es bueno Necesito a la depresión, callate mejor Callate con esa cochinada de Halo Y sus historias de shooter genérico No me toque las bolas Que son más raros Parecen las sombras del Persona 3 De hecho, los dibujos es estos Y el metaphor también trata la pérdida Como la perra de la negra de esa Que es 99,9% de la historia Playa, literalmente se menciona Tres veces Tres veces Tipo Cuando uno la cuida Cuando la pierde La menciona Creo que en dos veces Que uno la ve Nada más Y ya está Y luego Al final del juego Que la madre dice Encontré a donde la tenían Nada más Nada más Eso pasa En un periodo De unas 70 y pico horas Que dura el juego El Pokémon TSG También trata de eso No sé ni Es que yo de Pokémon No hay ni puta idea Ahí se estoy mamando Lo escuchó tres veces Y se ha seguido Hacer el intelectual Sacando su disquelado De reviewer ¿Cómo puedo ir hacia abajo? Au Tuve mala suerte Las dos primeras veces Que yo hago el juego Llegué justo en ese tema Playa Y son las únicas dos veces Que se trata Zabar Literalmente Luego de eso Se deja de mencionar Es igual que Hay un naco Y un estúpido No we Es que no le pusiste Atención Claro Claro Fui yo el que no le puso Atención Un juego de teléfono ¿Qué puta es ese bicho? Uno se mete Abre un sobre de cartas Espera dos horas Para abrir otro Si paga Puede abrir más rápido Playa Nada más va de eso El juego Ok Si mejor compra Los IRL ¿Cómo comprar los IRL? Madre ¿Cómo puede ser Que lo pifiara? ¿Vieron dónde? ¿Vieron dónde cae? Los sobres IRL Para que cuando puede hacerlo Desde la comodidad De su hogar Con un sobre virtual Quien se no entienda Es bar Madre Hágame el favor Es una ganga De fijo De fijo De fijo Que se me hagan Sí pero cartón real El que obtienes Madre Pero por qué Lo hice De una forma Tan rara Lo dijo Como al revés ¿No? Cartón real El que obtienes No No obtiene Un cartón real No Lo dijo Rarísimo Luego te puede salir Un archivo Así como el Rubius Y te hacen Una esquina Así Y a mí Que me importa Es fan de Yoda Es que sí Lo dijo Rarísimo Madre ¿Por qué no Cabe ahora mía? Vení Vení Hijo de puta La voz pasiva Ya sé En navidad Que quiero Que quiero Para navidad Tal vez ¿Cómo mierda? Se metió ahí Güey Vámonos Deberían banear A los venezolanos Detenidos El comentario Menos racista De este chato Güey Mide y controlador Y qué vergas Esfónico Es eso Se llama Astroberto Jonaíker Qué putas ¿Cómo se ponen De creativos Con los nombres A veces Yo lo salvaré Toca ir a salvar Una venezolana Como el Luisito Comunica Buena suerte Jacob A ver Cómo le va Cuando no sepa Explicarle Cómo se siente Usted A ver Cómo termina Ese asunto De nuevo Wilson Madre No seas tan carepicho Hazar Wilson Un baneco Se le estaba Cagando En lo Dale Madre Se lo merece Probablemente Bien Entiendo que no tengo Que correr Nada más Qué putas Tenía encima De la rama Esa Eso es De hecho más raro Yo le di para hacer el dash No necesito conseguir Del país se conforman Claro Jacobo Espérese que le hagan drama Espérese a ver cómo le va en ese asunto Salta hija de puta Espérese, me muero mejor Y esta hora de qué trata Playo lo está viendo Literalmente usted tiene el mismo contexto Que yo Yo entenderá No Playo, ya la cago Allá y nada más sonó como un estupido Porque ya ni siquiera lo dijo al revés Nada más lo escribió mal Ya no solo quemó el chiste Sino que lo hizo mal Ya la cagó Playo Solo tenía un trabajo que hacer usted Playo Le tocó las promesas falsas Eso mismo Eso mismo Todas las armas no van a pichas Nada bien le sale Vea y yo lo dije mal Porque soy estúpido Y porque no sé hablar Era nada le sale bien No porque lo intenté Digamos Ahí me pegó la dislexia fuerte ¿Por qué? Ajá ¿Qué se le va a hacer? Tómala ya Pero a mí me salió mal Por dislexico A David Bar Le salió mal por estúpido Ah David Bar Barizado Más se deberían de quitarle el internet Usted sabe Como un guardienzo no anda Perdiendo el tiempo Pasa hermano Qué casualidad Que usted dice Que no le importan Esas varas Es el primero Que se da cuenta De chismes O mientras así Ahora qué ¿O qué? ¿Qué fue la vara? Y ahora va a decir Es por la bandida Una estupidez así Por la bandida Que es su novio Pero usted Dígale como quiera Ah Bicho de mierda Pensé que lo he soñado Si he tocado Como pegó Ah no Si Ustedes Yo no sé Porque a mí también Salen muchas cosas De fan Y a ver Gente Que no esperaría Que le supieran A ese mundo También Si está Raro Ni idea Si no me sale Nada Por suerte Pero me decía Que salió En una foto Hace poco Subí una foto Acostada en la cama Y resulta que era La cama Del mismísimo Camas A la puta Jajaja 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 A la mierda Jajaja Si no Tipo Ari tampoco andaba perdiendo el tiempo Desde antes que terminara la vara Pero bueno Cada quien Quien es uno para juzgar De por si Si nos ponemos en esas Técnicamente hablando A jueguita Jajaja Pichu de mierda Jajaja 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 A ver si le puede preguntar Con Madre Pero Ahí está Ahora si puede ir para atrás ¿No? Jajaja A ver si me avisa Como dejo a Ari De repente La gente no lo odia A ver Bueno no se No se ni idea A mi me sigue cayendo igual de mal Ah Que todavía no puedo pasar Algo por acá Ya si acá está la vara Man Me voy a matar al estúpido otra vez Como le llego a Samara man Ah Ah Esque hay varios No Uy Pensé que no llegue No 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 Oye No 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 Esque hay No me pareció algo, alguien un tanto gritante, pero capaz puede que haya sido por eso, quién sabe, capaz lo relacionaba con esa madre, que esa madre me parece insoportable ya directamente, digamos, entonces puede que eso haya contribuido bastante, la verdad, quién sabe. Puso como a Abicarches, ¿qué pasó con Abicarches? Me era incómodo, pero está ahí, pero en cambio a Ari sí me cae mal, pero mal, mal, es que esa madre del Chile sí que es insoportable, pero de verdad, fuerte el asunto. Yo sí recibo hate por defender a mi aboncita, rígame la vida, te lo suplico, este madre. De puta asa, ¿verdad? Pero desde que tiene a Iguila, el hijo de puta anda en eso, man. Eso no me quedé mal por ser él, ni sabía que tenía novia. Creo que me fui por donde no era, man, si no, pensé que podía subir por aquí, no sé por qué. Me da envidia que tengo una mejor cama que la mía y una pareja más que la mía, ok. Sabe que es lavar, o sea, no tiene pareja, a ver, bueno. Mejoro la pregunta, ¿quién es Carches? Ya, también, esa es otra, ¿quién puta hace Carches y qué pasó con Carches? No sé nada de ella, pero me da asco con ganas. Madre, Arya a mí me da un, madre, no, es que me parece tan insoportable la hipócrita, madre, por ahí. La opinión de cada quien al final. Y una hipócrita de las mil mierdas también es esa, madre. Fue conmigo en la segunda fase de verano, en la segunda parte de verano, ok. A mí, hermano, a mí hermano me caía mal ni bien, pero había visto varios clips y me daba risa. ¿Pero qué era? Como un millor, que es un estúpido, hermano. A mí me da mucha lástima, pobre cabrón, neta, tuvo mala suerte. Es que, madre, ¿con quién se fue a meter, ah? ¿Con quién puta se fue a meter? No, la cámara no, 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 no. Alguien pasó, no, 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 no. Se, madre, estaba en contra de Auron cuando lo funaron a él y a Villín y Carches se puso del lado de Abby porque era la Weave en su momento y se lo fueron encima porque a Auron fue quien vio a conocer a ese madre. ¿Y por qué funaron a Auron? Ah, por los tweets de Bijín era, bueno, y de Auron como tal también. Madre, que Auron me salió que volvió con la madre que ya, ¿no? Con la que le dio vuelta como con medio mundo. Madre, que es que hay que ser huevón. Cada quien. De eso sí me di cuenta, madre. Eso sí lo vi. Qué idiota, madre, sí, qué huevón, madre. Auron es ángelo. Madre, que es que no, lo que es no quererse, ah. Cada quien con todos los éxitos. Qué hago con esto. Tiene pinta que se puede usar. Y no, man, qué sé yo. Todos toman malas decisiones. Ah. Puta, la cagué, man. Pinche Auron, por mí que se me decía que había hecho algo que quería por huevos. Qué pendejo, madre. Qué huevón, madre. Véanme a mí el claro ejemplo. Por ejemplo, David, que sigue pegado con la de las notas, man. Por dar un simple ejemplo. ¿Qué es eso? Y ahora me atestuve el 24 de octubre a las 11 de la noche a ver Sims Decode Encontré el peor error de mi carrera, de mi carrera, ese hijo de puta, cual carrera, no sea serio Deben de ser como Juan, que siguió los pasos de Surpres y hizo MasterFuckboy, claro, odio que MasterFuckboy Ah, que puta, soy estúpido, no, ni picha, ya no me enture ese coleccionable, ni mierda Ah, la puta, no llego Tengo que guardar un salto, ¿no? Tipo, yo puedo hacer dash, salto, sí Sí, mira, sí, ahí está Finalmente el hombre Finalmente No estoy, que es el más carenido Llega y todo Ay la Quédate activar todo Mala, no hay beneficiizad esto de allá. No, pero no llego, güey. No, no sé quién es esa madre, güey. Ya Juan tuvo su desarrollo de personaje, ahora falta estufa. Estufa supongo que tuvo un desarrollo de personaje distinto, güey. No, amigo de la cobra le querían traer. Y se la ganaron, güey. No llego. Güey, puta. Ah, no tengo que llegar, si o si. ¿Cómo llego ahí? Qué putas. Bueno, ahí no llego. Ya el juego se ve lo más imposible, madre. Pero qué hijo de puta crítica era del juego, güey. Primero Jacob y ahora usted, hijo de puta. Qué hijo de puta necesidad con criticar el juego, güey. Como si se diera mal o algo, madre. Jue puta, sal. Ah, pero eso lo puedo mover de acá, ¿no? Sí. Ah, ok. Casi dice que se ve mal, madre. Pero qué hijo de puta crítica era, güey. Me estaba criticando, lo estaba lavando, así. Lo que se diga, Jacob. Qué hijo. Qué puta, ¿sabes lo madre? Me gusta ganar de pedir, perega, güey. Un tío que lo está criticando eres tú. Yo que critiqué el juego. Se ve bien todos mis ojos y, claro, está... está bien. No pudiste ver el valor intrínseco. Bueno, eso es lo que va a ver, es el trinchazo que le va a caer, tal vez. Eso sí es lo que se va a ver, de fijo. Eso sí lo va a ver de cerca, cara de verga. Madre, estaba viendo ayer cuánto duramos la pelea, idiota. Duramos alrededor de unos 28 minutos en la pelea final. Qué cosa más exagerada, güey. Me puse a ver, llegamos, no me acuerdo si era... No me acuerdo en qué momento del... De la vara, pero era alrededor de 28 minutos, güey. De pelea final. Lo que subimos, güey. Sí, sí se pasaron de verga, güey. Ah, cómo esquivo eso, güey. No sé... No sé... No sé... Si, no sé... No sé... Ah, pensé que si me daba tiempo a dar No, 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 no Con la vida como debe de ser Capítulo 2, otoño Uy, son capítulos cortillos, parece 40 minutos, dice que dure Qué bonito se ve el puto juego Qué puta pelea Con la vida como debería de ser De seguro es una... Sí, no, es que aguanta demasiado el bicho ese Abundándole en los puntos débiles Y todo, madre Con una ray gun al 3, con el arma especial al 3 Madre, no, es que es demasiado Es demasiado Sí, más las animaciones se ven muy bien Y todo el juego parece que está como en acuarela Digamos STP, el perro, qué putas Ya teníamos contra un Kraken Cuenta como haberse hecho Voyage, ¿verdad? No Más que para Black Ops 3 hay que hacer el mapa este Que es en un submarino, madre Bueno, no es como un submarino Pero la pelea final es contra un Kraken Pero fue puta mapa Playo, ese mapa en mi Prime de Zombies Ojo a cuando le estoy hablando 2020-21 Me costó, madre, como 5 intentos poder hacer ese easter En mi Prime, ojo Ese mapa está complicado, madre Ese mapa es muy pichuado Me gusta mucho, madre Y el juego se llama así ¿Cómo es? Disseal, vea la categoría, vea el título Samurai Jack No, madre, nunca lo vi Yo me acuerdo de esos tiempos Cuando no sabía lo malas que eran las mujeres No me acuerdo del nombre de ese mapa Pero, madre, me acuerdo que sí me costó hacerme ese easter Si era muy complicado ese hijo de puta, madre Te dio tu huérculos, madre, no me la contes Es el mismo creador de las chicas superpoderosas Las supernenas El Samurai Jack ¿Pero qué era? ¿Una serie o un juego? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Vean, se ven los bichos esos De hecho es una merga Quiero subirle El sonido de esta Panoramización Al máximo, Tony No, más bien ahora No, suave, suave Lo puse que es escuchar a todo de un lado Suave, aguante, aguante Qué putas Ahí, ya Ya, qué putas era eso Pensé que era como más canales de audio No, que se pusiera todo de un lado Cálmese Se debe llamar Arthur Morgan Una serie animada Ah, no, yo nunca la llegué a ver creo O al menos de nombre No me suena La vara Yo me acuerdo Que había una serie Que yo había un pichazo Era de un gato pelón De un gato pelón Y de un chamaco No me acuerdo el nombre Pero me acuerdo que me gustaba Esa serie Un pichazo Kid vs Cat Sí, probablemente sí No recuerdo exactamente el nombre Pero ese me suena Era buena Si fue puta Esta mora ahí se llama Jack Esa ni puta Ya, güey Lo he usado mucho también Yo la llegué a ver Pue puta Se duró bastante esa serie Ah, entonces Pa' que David la llegara A ver Ah, siempre me pegó Sí, yo sí llegué a ver Jetix Obvio, güey El que yo creo que no llegó a ver Jetix Fue David Bar, güey Yo creo que David Bar no llegó a eso Pero en Disney XD Sí, no O sea, ya O sea, ya llegó tarde, güey O sea, ya llegó a Jetix Miniserie de Fowler También conocía como Halo 4 Fowler No te gustaba nada de Halo 4 Ni de la nave Que le pone nombre Pero estaba mala Una serie de Halo Que estaba mala, güey ¿Quién lo diría? Dígame, John ¿Qué pasó? Fox Kids Oye, yo creo que no teníamos ese canal Lo más probable ese canal no existía Bueno, no lo teníamos en cable Estaba muy bien, increíble Especialmente porque era hecha por Xbox Studios Y un video del Black Ops 6 Y se lo quiero pasar Dígame ¿Qué es el video? ¿Qué? ¿Qué quiere que vea? ¿Y el cambio de Fox Kids a Jetix? Ah, no Entonces no, madre O al menos no tengo recuerdos, madre De haber visto eso Yo de Jetix sí me acuerdo De ese otro ya no Ya sí, yo soy muy joven Pasaba ahora, madre Eso sí, le pego a usted Que usted es un rojo, madre Te van a ser raro Que yo vea Jetix Pero el moncado de Fox Kids Y en teoría sí me tocó Uy, suave Salta contra los muros con flores Para escalar Yo ni idea, madre Insultando a un niño En pleno lo venden Ah, yo creo que sé cuál es El del chamaco ¿Qué dice? ¿Cuántos dulces recogieron en Halloween? Y el madre le dice Cállese, hijo de puta No me acuerdo, madre Pero si es ese Lo vi Ah, me maté Esta no me agarré Sí, sí, es ese En plan, yo páselo Páselo para ponerlo Para que estos más lo vean Pero yo sí lo vi Es buenísimo, madre Véanlo, vale Véanlo Madre, le sale el alma El hijo de puta Decirle que cierre los hijos Qué bueno, man De puta madre Qué loco coda, man Como hay varas que nunca se pierden Qué exagerado Al chile le sale el alma Si no, todo el odio, man Todo el odio lo dejó ahí El chamaco todo buena nota, man Todo tranquilo Todo feliz Y se le cagan la madre, man Qué loco es este juego Este hijo de puta Quién lo diría Que en pleno 2024 Íbamos a tener un COD Que al chile está bueno, man Tipo, tanto zombies Ah, hijo de puta Me voy a estar viendo otro lado Tanto zombies Como multijugador Tipo, multijugador A mí no me encanta Pero está bastante jugable, man Creo ya Es el alma de cuando Un COD es bueno Sí, sí Que hayan lobbies así Dice usted Tipo, lo único que al chile Me quejo de este juego Es el rendimiento Porque no tiene sentido Que yo me meta a Cold War Y con todo al máximo Me vaya a cerca de 200 FPS Pero me meto en este juego Y lo tengo que poner en medio Para que me vaya alrededor De 80, 90 Tipo, madre Manda huevo Hágame el favor Arreglen sus mierdas Treyarch Hijo de puta Me riza que no sé Por qué el actor de John Ya se ha sido Skiddy Reese Con los pantalones Cargo con estilo Camuflado Qué putas Cómo se nota Que es un señor A ver En ese, madre Y la campaña De God A mí es que Las campañas De God Hasta las que se consideran Como las mejores Me resultan algo Me resultan Un toque Un toque Genérica Es típica Historia De guerra Genérica ¿Me entiendes? No No sé No le veo Mucho encanto Si vi que al Chile A mucha gente Le está cuadrando Esta vara ¿Por qué el perro Ahora tiene cuernos? ¿Por qué creció? Mejor campaña De un videojuego Puta playa Yo no sé Hay juegos Muy buenos Que me he pasado Solo este año Me he pasado Varios de los juegos Que yo consideraría Top 10 Mejores juegos Que me he pasado En mi puta vida Pero ni idea Como para decir De un juego En general Es que tienen que estar The Last of Us Tienen que estar De fijo Metal Gear Solid 3 Tiene que estar De fijo Halo murió en el Reach ¿Cómo está Adrián? Buenos días Halo Reach Sí, Halo Reach No está en la lista Espere para poner Pausa esta cochinada Que cada vez que ponen Un video en Twitter Se ponen En reproducción automática ¿Y por qué no está el 5? El otro de ellos Son personas Red de 2 Yo digo que El Last of Us El Last of Us Perfectamente está ahí En esa lista El Persona 5 ¿Dice usted? ¿Quién dice que El Persona 5 No estaría? Lo único Mi única queja Con el Persona Ah, el Metal Gear Solid 5 Porque el Metal Gear Solid 5 Tiene una forma Muy pobre Para mí De contar la historia Porque directamente No se la cuentan Usted tiene que ir Y escuchar 78 grabaciones Que la mitad No se entiende Lo que dicen Para disque ver La historia Tipo No me parece Que sea la forma Idónica De contar la historia Menos en un Metal Gear El Call of Duty Ghost Está bueno A mí me parece Un juego Tipo No sé No me parece Un buen Metal Gear La verdad Me gusta muchísimo Más el Metal Gear Solid 4 Que el 5 Y obviamente El 3 Es el mejor Y el 4 Lo pongo casi Que al mismo nivel Del 3 Ghost Bar Pero no el de Playstation Sino el de la Epic Game Store Terror Terror El God of War Poca broma El God of War Lo que lograron hacer Tipo Hablando así En serio Puta No puedo Puta Me caí Pasando De la saga griega A la nórdica No fue No es No es poca broma Lo que lograron hacer Eso sí De putas Con ese juego Pero no me jodas Eso no es un Gotti Pero no estamos hablando De que sea un Gotti O no Playo Nadie mencionó Los Gotti Estamos hablando De los juegos En general No No había mencionado Gotti En ningún punto Me estoy haciendo De comer Oh maldito Esperando Que beber Hoy Usted Yo estoy bien Todo bien No pero me enojé No se vale Si solo dijimos Buenas campañas No dijimos Gottis Porque si ella saca La conversación Del Gotti Obviamente sale El Overwatch De 2016 Que no me toque Las pelotas Si hablamos De robos Hay que hablar Del mayor robo De la historia Entonces Malparido Malparido Au La vención Madre verga Quiero ver mucho El God of War Pero siempre viene Pegado al pensamiento De que ese Gotti Era el Red Dead Y es que Una de las balas Curiosas Es que es lo típico Además El Red Dead Se llevó Todos los premios Excepto el Gotti Es como Madre Mucho sentido No tiene Pero sí Que se yo A mí tampoco Me gusta Que se lo haya llevado El God of War Viendo la situación Pero sí Eso Vivía peor En mi memoria Ahora que lo rejugué Está muy bueno Es un muy buen juego El God of War Y mayor robo De la historia De España De Latinoamérica Madre Pero a mí Que me importa Eso Madre Déjame el favor Espérame Te mierda Mejor yo hago Los míos ¿Cómo les voy a poner El playa? Vuelve a ser El nombre De sus premios Madre Otros juegos Que aparentemente Están muy bien Este año Son Y no lo digo Ni de broma El El Satisfactory Y Factorio Se llaman Si no me equivoco Madre Aparentemente Fue puta Madre He visto A tanta gente Mamando Esos juegos Madre Si me gustaran Ese tipo de juegos Ya los hubiera probado Pero madre Fue puta Aparentemente Son un vicio fuerte Madre Los playoa Guard Buen nombre Madre Lo que me da risa Es que en ese entonces La gente estaba enojada Porque Spiderman No ganó nada Y ahora los fans Dicen que es un juego malo Incluso no sé Por qué el 2 No es nada Querido en su comunidad A mí eso me gustó El Spiderman Dice A mí también Me gustó bastante Pero sabe Algo que ha dañado Mucho La reputación Del juego Es ver todo el contenido Que nunca salió Del juego Creo yo Pero por dónde es Por el otro lado También puedo ir Por el otro lado Mejor Me gustó Me gustó No Nada más Va a nominar El LOL Y ya Son dos lugares Para eso Es que hay que Drogar el piche Qué lástima Sí Al fin y al cabo Esa filtración Dañó Completamente Insomnio Creo yo Sí Fue un golpe Muy fuerte A cómo llevaban Las cosas En el estudio Y probablemente Ese fue Lo que desencadenó Muchos Cancelaciones Y también Obviamente Afecta El hecho De que en Play Dieron muchísimo Presupuesto A juegos Como Servicio Que no llegaron A nada Concord Siendo el mejor Ejemplo de esto Digamos Más el del The Last of Us Que se canceló Tipo Sin más Fue cagada Monumental Lo que hicieron Desde antes La gente Odiaba el 2 Y la neta No entiendo Por qué Supongo que es Porque un juego Cómo lo puedo decir Pone Cómo Cómo lo digo Sabe lo que pasaba En Persona 5 De que Como que Dejaban la base Puesta Pero no se atrevían A llevarlo a más Con Ryuji Con Morgana Que se tuvieron que haber muerto Como 7 veces Pero no se atrevían A dar ese paso De ok Se murió Siento que parte Del Spider-Man 2 Pasa un poco Lo mismo Pero con el apartado De Venom Con Con Venom No se ve que Cuando Cuando Peter Tiene el simbiote Digamos No se ve que El madre del chile Como que Se convierta En ese Ser despreciable Que normalmente Se ve que convierte El simbiote Digamos A la gente Siento que Parte de la queja Viene de eso Como que No se atreven A llevarlo más allá Por así decir Como que se quedan Ahí a mitad Del camino Que se canceló El de las El multijugador Se canceló Hace meses Hace dos temporadas Se tenía que morir Estufa Pero Estufa Si se murió David Bar O acaso No había Persona 3 Usted ¿Por qué? Porque si es la vida Porque Porque los de Destiny Que no han hecho Un juego bueno En toda su puta historia Dijeron No Este multijugador Es una porquería Ellos Teniendo decisiones Financieras Que los están Llevando a la quiebre Y a que Sony Les quite la libertad De liderarlo Ojo Y dijeron No El de Last of Us La verdad es que Este juego No va a triunfar Entonces lo cancelaron Los que menos Criterio tienen Para decir Que un juego Es bueno Pero bueno Siento al contrario Lo hicieron muy bien Digo literalmente Todos los cines Seis están muertos De un juego Al otro En el 2 Tipo Estamos hablando Solo del 2 No del 1 ¿Verdad? Me refiero yo ¿Ya jugó Nukta En Black Ops 6? Madre no No lo he jugado En Xbox lo hacían No En Xbox no lo hacían Pero en el 2 ¿No se mueren todos? ¿O sí? O yo me olvidé De todo el juego Ah De que pasa Detrás de cámara Claro Creo que eso Es a lo que se refiere También lo de Carnage Madre Lo de Carnage Lo dejan ahí al aire Ah Bueno Sí Los mata Los mata El maestro No me acuerdo el nombre Sí Sí tiene razón Craven Era que se llamaba ¿No? ¿Cómo era que se llamaba? Tiene razón Tiene razón Sí Eso me da Ok ¿Y cómo subo ahí? Ah bueno No se activa solo Me gustó mucho Cabrón Más imponente Sí Sí A mí también me gustó Bastante Man Me hubiera gustado También Ojalá que hubieran El DLC de Carnage Es que estamos hablando Es que estamos hablando De que se perdió Ese cuenta Hacia el tercer juego ¿Me entiende? Ahora el tercer juego Fue puta Madre Para ganarse a la gente De vuelta Pero es que también Muchas veces Madre Siento que la gente Que se queja mucho De este tipo Ahora Terminan siendo como Los fans de Marvel Que no saben ya Ni qué esperar La mayoría de veces Si nos ponemos a ver Los idioputas Es que va No sé No se compara Con el general En Gears of War Puedo jugar en Xbox Game Pass Pero está bien Playo El Gears of War Que está en Game Pass No me joda Es un mierdón Playo Está roto Ese juego No sirve Está roto Sin más Ya me lo hubiera pasado Si se pudiera jugar De alguna forma decente Pero está roto Ese juego La verdad Si si no Es injugable Directamente Qué loco Como no hay una colección De Gears Para generación actual Así como con Halo Calma Neva En la primera parte De otoño Si me hace rarísimo Con Sklavin Que vean Xbox Game Pass Última Se pueden jugar A la saga original Ya Eso si está en México Aquí no Aquí en que usted tenga Ultimate No tiene Xcloud Así que toma eso en cuenta Antes de hablar Sus mierdas No puedo Está jodida la situación Si no Aquí Es que aquí no hay soporte Por desgracia Por desgracia Porque yo si quería jugar Un juego Con esa vara Pero al final No se pudo Ni me acuerdo Que juego Era el que quería probar Estoy esperando Que metan El paquete familiar De Game Pass A mí me sorprenden A mí me sorprenden A mí me sorprenden Que no lo hayan hecho Porque estuvieron testeando De hacer eso Hace tiempo Me queda del otro lado Estuvieron testeando Hace tiempo De hacer esa vara De Game Pass familiar Y no han hecho Por donde Supongo que está La vara parecida De que si yo pongo Su cuenta Como Mi Microsoft Store En PC Se puede hacer Pero no sé Cómo funciona En Xbox Y creo que con eso Se pueden tener Varios dispositivos Pero no sé cuántos Game Pass Sanguijuela Vénganse a vivir A Culiacán No gracias Axel La verdad que no me interesa Amigo tiene un Xbox One Y pues como comprenderás Está feo jugar así Entiendo que juega Casi todo con S-Cloud Así que si se pasa Le salve Si no Yo he escuchado Que en México Está bastante bien El S-Cloud Funciona bastante Bastante bien Supuestamente Aquí es Kedi Como no está ahí ¿Qué se le va a hacer? Au El peor es que era más barato Si podía meter 5 personas Y salía como en 500 bar Sería como 5 dólares Cada quien por mes Joder puta Está bastante bien Pero el Ultimate También ahora hay que ver Cómo quedaría eso Porque acuérdese Que subieron los precios Ahora el Ultimate Son 20 dólares al mes ¿No? Si no me equivoco O no sé cuánto Que está costando ahorita Capaz queda un poco más caro Tomando eso en cuenta He jugado al Force 5 En S-Cloud Para no instalarlo Ahí descubrí Que era un mierdón de juego Madre Que es el hate Al Force 5 También es por el mapa Como tal O que es la vara Como tal O que es la vara Ah Bueno no me juego Está culero el mapa Ok Vete a decir una base de datos En Python ¿Qué era? ¿En MySQL? ¿Una hora así? El estilo visual Se ve Como se ven los indies Claro Claro Se veía el gris Que es otro juego De esta gente No todos los indies Se ven así ¿Cómo que no está? Sí, sí Sí que está Solo que lo escribió mal SQLite Ah bueno Bueno Ah De móvil ¿O no? SQLite No era para móvil O yo estoy mamando No sé de dónde me suena Que SQLite Se suena nada más para móvil Pero creo que nada que ver GTA 3 Tiene mejor conducción Hue puta GTA 3 Sí que es un juego Que me parece Que está ultra Sobrevalorado Madre Qué absoluta Porquería de juego La verdad Cambio una letra Seguro es por estar En el set de navidad Madre Ah La versión más liviana Ok Ahora es que ya lo terminé Está bueno Se ve más distinto El área de escalera Se ve como cualquier Juego de Play Store Indie No sé si que le gusta Hablar mierda A playa Así con Con todo el ánimo De ofender Yo también quiero criticar A ver Usted qué va a criticar Da baseball Au Ay hijo de puta Au Dígame que está mal Con lo que dice Que no me parece Que se va como cualquier Juego genérico De Play Store Que es lo que se está diciendo Entiende que lo bueno Del GTA 3 Es algo situacional Algo que hoy en día Sí está feo Pero entiendo que Para el momento Fue algo que Me la pela GTA 3 Es una basura De juego ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo bajar? Entiendo ¿No? Acá Sí Ok Sobrevalorado Está la mierda A ver Diga cuál Stray Sí Stray Está sobrevalorado Sí Terminó siendo Un juego Mucho más simple De lo que diría Para lo que Es que también Creo que la gente Le metió mucho hype Sin más Que no siento Que sea tanto problema Del De la De la De la Creo que Sin más La gente Por aparte Le metió mucho hype Es que Un gato Es un gato Playo Y ya Ey no Qué mal Cómo se atreven A poner algo Crue De un universo Tan crudo Cómo se atreven A matar A mi protagonista Me suponía Que era inmortal Qué juegazo El The Last of Us 2 ¿Cómo que los Storytels Suelen tomar decisión? Ay puta Me hubiera quedado ahí A ver Alguno de esto Sube No entiendo A ver No aguante Voy a subir El del otro lado Así que Le voy a meter Un pichazo Y voy para allá Puta No llego Verga Hasta ahora No voy a subir Hueputa Ok Ya vi Ya vi cómo es Solo que lo voy a hacer Del otro lado Ya que Creo que no me dio tiempo Ah Pues sí Suave Ahí está Ahora sí Qué dramática La gente Con el The Last of Us Me acuerdo Creo que fue PewDiePie Uno de los más dramáticos Que literalmente Pasó esa vara Y cerró el juego O algo así Yo no me acuerdo Si fue cuando llegaba La parte de Abby Que tenía que jugar Con ella Digamos Que le puede gustar Más o menos Pero el puta Puta más dramático El aclamado Liberty City Stories Yo ese me lo había pasado No estaba tan mal Tipo no es aquí La gran vara Pero está Me ¿Me entiendes? Es un me Y ya Alguien verdaderamente Se lo pasó Yo me lo pasé En directo Literal No me acuerdo Hace cuánto Pero yo me lo había pasado En directo El que no me pasé Fue Liberty City Eh El By City Stories Ese si lo había dejado Tirado No me pude llamar La atención Menos Digue No lo juegue Tipo sin más No es como que Se esté perdiendo De mucho Tampoco El que si me quiero pasar Sabe cuál es El manhunt Ese tengo ganas De jugarlo El Chinatown Wars Ese no me lo he pasado Ese lo tengo instalado No es vara Hace como 3 años Lo tengo listo Para jugarlo Y sé que lo está diciendo De broma Pero se lo estoy diciendo En serio Los DLC del 4 Sí También me los pasé En directo En su día Ah no No creo que En directo Solo me pasé El Ballad of the Gay Tony Creo que el otro No me lo pasé En directo Es que el otro Me lo pasé Fuera de directo Pero no me gustó Nada Porque le voy a Recalcar que Llevo más de 10 años De Head Eater Del The Last of Us Mínimo lo jugo A playa Mínimo El manhunt 2 El 1 Tengo ganas de jugar El 2 No sé si está Ah no Sabe cuál es el que está En Steam Yo tengo 1 En Steam Comprado Pero no sé cuál Pero los 2 Si fuera el caso Me gustaría jugar Los 2 Aunque no salve Mi partida Del Bulli Qué estúpido Toca dropearlo Ah Perdió el save Todo Yo pensé Que se había quedado Más atrás O algo Qué estúpido Pero no se guarda En la nube Rockstar Ni siquiera Que Rockstar Tiene esa playada También Para los 6 Y Esto si me desanimé Feo Madre Pero qué estúpido Playa Cómo mierda Se perdió El save A empezar Y se pasó De picha Yo creo que hace tiempo No me pasa Que pierda un save Cuando hice Formateo Y es que usted También Qué pichazo Le caía Esperaba que justo Se hubiera guardado En la nube Ya pero playa Yo no revisa Esas balas Antes de formatear Madre Se me borró El álbum No sé De qué se quejan Madre Se le borraron Como 4 borradores A usted Que no iba a terminar En los siguientes 6 meses Así que no joda No es como Que haya cambiado Mucho Este bicho Vamos a pelear Ahorita Se murió A la puta Ya se había Mandado mi parte Para la colab Un agio Ese es el tag Como el de Metrobomba Este Que suena Gritando Metro El suyo Es decir Un agio Yo no le puedo pegar Muestra Tu amor A Neva Mira Mira un trofeo El original Era esto Para maricón Pero Pero no podíamos ¿Por qué? Bad Goofy Me asunto Que hace rato Mi mamá Había mandado algo Y yo no revisé Que era Ahora que me acuerdo Jajajaja Na fotón Vean lo que me mandó Que tremendo fotón Se marcó El hijo de puta Me estoy debajo De las cobijas Y todo Jajajaja Que puta Estupido Sigamos Este pendejo Bad Goofy No es mal nombre Le cuento Uy Puta Pero me está Vergueando No es malo 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 Pero cuando Cuando es que suelen tirar los nominados al GOTY Porque ya aparentemente estaban a venta como los tickets para esa vara Tipo son el 12 de diciembre Queda un mes Estamos a nada ya Estamos a nada de ver De ver la gala esa Y como madre Como ATLUS no se lleve Mejor soundtrack Madre Es que es para Bombardear el El teatro ese En Los Ángeles Vamos a los GOTY Playa Prometería ir un año por allá Pero es que Es mucha plata No es que es a Los Ángeles Donde hay que ir Como si fuera barato Irse a meter ahí Si ATLUS no se lleva nada Bombardeo Israel Playa Es que no Es que mínimo soundtrack Se tienen que llevar Pero ojo cuidado Con el GOTY Con el Meta Oh puta Si el Resident 4 remake Estaba nominado El Persona 3 Reload Tiene que estar nominado También Tipo no me joda Au Ese despedido Lo va a ganar El DLC del Spider-Man Que picha Pero al Chile que ATLUS Se tiene que llevar algo Madre Que es robo Si no Madre Tiene dos Claros nominados A GOTY Digamos Estas son estas mierdas Me parece que siempre está el debate De que si deberían haber remakes o no Pero pues ya lo han estado Ya hay precedentes Si ya nada se puede hacer Tipo por mi lo ideal sería que no estuvieran Los remakes La verdad En la categoría de juego del año Pero es que si ya Estuvo el Resident 2 remake El Resident 4 remake También estuvo Puta me caí Del Persona 3 Me demanda huevo Que no esté En los GOTY Pensé que decía Que no tenían que existir Los remakes De que verga habla ¿Qué? ¿Cómo avanzo? Ah Pensé que decía Que no tenían que existir Los remakes No, no Los remakes Tienen que existir Tipo de una forma u otra Para bien o para mal Existen Y van a seguir existiendo Trae mucha plata Y hay muchos juegos Que directamente Es imposible Que Que estén en plataformas nuevas Porque directamente No los portean Deberíamos comprar La consola original Y una pantalla De esas Que llenan de estática Tu casa Para jugar Los juegos originales Claro Es súper útil Me va a hacer eso No se olvide Que hay juegos Que uno intenta conseguir Es tan fácil Más que juegos De hoy en día Usted intenta conseguir El Silent Hill 2 Original Hoy en día Y está carísimo Carísimo Yo vi una Una persona Que lo está vendiendo Como a 150 dólares Para que se haga una idea El Silent Hill 2 De Play 2 original Acabo de terminar De comer Y vi que había aguacate Y mándese el aguacate Por aparte Ya que Que queda Un montón de bichos Como muertos Se ven al fondo Pero hijo de puta Te estoy pegando Primero Se murió el chat GPT Porque si En plan Yo recargue la página Y nada más le dan La parte de la izquierda Donde sale Como el registro De chat Si ya Ya no es lo mismo No haga ni picha Entonces Si yo Puta Dramático Pues puta Adrián Má Hágame el favor Muérdase O Se hace otra comida Otro plato ¿Por qué no? ¿Qué opino? Lo tenía en el chat Temporal Ah Nadie lo tiene Mamá verga Madre Mi aguacate Mándese un sándwich Madre Aquellos Buen sándwich De esos cerdos Madre Y si Sándwich Lo estoy diciendo A propósito Me gusta como piensa Madre Madre Yo tengo hambre Por allá Madre Ahorita me tengo Que hacer un sándwich Madre De puta Bichos Todos se escondieron Al mismo tiempo Ah Qué Huevón Pero lo esquivé ¿Por qué me mató? Mira Bichos No sé ni qué es O sea No sé ni qué mierda Me acaba de decir Eso es como Lo de Legal ¿Cómo era Madre Lo de Legalicen Mariguaniza En la legaliguana Una mierda así No me acuerdo Cómo era esa barra Pero entiendo Que algo similar Algo así Ahora Voy a buscar comida Puedo ir a mi mamá Suerte Mariguaniza En la legaliguana Eso Eso Ah Es que Madre Pero hijo de puta ¿Cómo lo esquivo Entonces? ¿A dónde me voy? Si hijo de puta Bicho tiras al mierda Lo puedo esquivar En el aire Ya No los puedo pegar Ok Ah ok Si lo puedo esquivar En el aire Pensé que no podía Me dicen Andar de 25 ¿Qué? Puta Todos los días le pido Todos los días le pido Todos los días le pido A papa A papá ¿Qué putas que se llama? A papá Dios No me entiendo Que le haga más ligero El peso De tenerte Como hijo Pinche Pichet Es R2 Ah Como el R2 Ataco con Neva Ok que es un bicho que suelte tu panza ahora ya sé vamos a ver Vámonos. A no ser le ponen hijo de puta. Dame el favor, se respetan ustedes dos. Se comportan. Puta, no quería mandar eso. Me equivoqué de botón. Cada vez que mato un bicho con Neva me dan una vida. Bueno, vamos a ir, digamos. ¿Qué hago con esos bichos? Ah, la puta, ok. Puta lopeje. Aguante, aguante. Puta. ¿Ya no había algo? No, ok. La juego para tener el brillo alto, man. Con el brillo alto. Ah, puta, no sabía. No había donde me caí. El brillo alto, tipo, para tener escenas claras, me refiero. No seleccionables estas subpienso. Ah, la puta. Desde aquí no llegan todos esos. Ven. Ven. Ya no me acuerdo que me dejé uno, man. Qué picha. Al... Por el puro inicio. Bueno, no lo voy a platinar, pero qué sé yo. Por sacar todos los que podía. Quplatz. No tengo queionar. Chas yo, canción. a la puta hasta aquí que hago me mata me mata tiene demasiada vida ya vi que es mandándole al perro pensé que no le estaba haciendo nada haciendo eso ahí y el ultima está perfecto coche otro pedro por ahí que me caí hue puta no llegué hue puta es grande nos ha apartado No me jodas. Puta sal me caí man. Puta mierda, justo se me quitó la plataforma de picha esto. No. 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 No, no. ¿Este si lo puedo pegar o no? No. A la puta. A la puta. No. Puta. Me querían mandar al otro. Bueno ya que. Mierda. No me dio tiempo. Ah. No se va para donde ir ahí. No hay personas. Cinco Golden Royale Remehic. Reload. Crefantasio. Es que ya me lo terminé. Ya me lo pasé Andreo. Nada que hacerle. Que puta. Llegue tarde otra vez. Que se está mandando la mierda a su redención a la playa. Otra vez. No se que ambos sordos. Está muy alto el volumen del juego en el directo o no? Ya es esa época del año. Si ahora se va a hacer el ocupado hijo de puta. No. Ok. Completa la segunda parte de otoño. Invierno ahora. No se va. No se va. No se va. No se va. Acabo de matar. Ah. Bueno. Sí. Creo que sí. Andaban comprando hornos de navidad. No voy a decir nada. Espero que usted se dé cuenta solo. Bueno. Le voy a hacer la pregunta. ¿Los compran todos los años playa? ¿Es eso lo que usted está queriendo insinuar? No. Porque me da a mí que sí. Me da a mí que eso es lo que quiere decir. Ese hombre tiene plata. Seguro no. Puta Andreu. Me está podrido en plata. No. Jamás. Una botella ahí. Yo lo entiendo. Mi gato mató a los abornos del año pasado. Bueno. Ahí se rehúsan. ¿A me tiro o qué hago? Mira así. El Frosty Inflable. ¿Qué putas es un Frosty Inflable? Plágio. Ni siquiera sé qué putas es. Frosty Inflable. No me jodas. No me jodas. No me jodas, Andreu. No, Plágio. Está pasado de picha. Vea el precio. Ahí sale. Ahí sale. Como 300 no sé cuántos dólares. No es gigante. Plágio, Andreu. No me jodas, güey. Uno como este. 60 dólares. Dice que cuesta ahí. No me jodas, Andreu, güey. No se puede. Sería tener un árbol de navidad que pareciera algo sacado de Blood, güey. Con cabezas decapitadas en forma de advertencia. Bueno, ahí. Ese cabrón decora como si fuera gringo, sí, güey. Aquí yo creo que sí sigue usando... Bueno, cuando se pone árbol. Se sigue usando el mismo hijo de puta árbol que se tiene como desde hace 20 años, güey. Pa' que... Pa' que calcule, güey. Cómo está el asunto. Mejor ni hablo. Si no, usted de fijo va a comprar un árbol nuevo cada año, güey. De lo natural, de fijo. Eso es segurísimo. Eso solo la gente que en Chile está podrida en plata lo hace, güey. Se vería bien tétrico ahí, playa. Navidad de... ¿Cómo se llama este, mae? De Tim Burton. Cada tres se cambia, güey. Andreu, eso está podrido en plata, güey. Ese es el mismo ese de 18 años. Es que no... No hay motivo para cambiarlo, ¿no? Digo yo. Tipo, como que cada... Ah. Qué putas. Como que cada tres se cambia, güey. Se le caen las hojas fake. No, jodame. Hemos tenido dos árboles en total. Es que no. Es que lo de Andreu no tiene sentido, güey. Ese de puta es el chile que está podrido en plata, güey. Qué putas. No. No es Neva. Es que soy al fondo. Ya no vuelvo a hablar en este canal. Pau, yo sé demasiado pipí, man. Compra... Compra coche cada que se acaba la gasolina. Para que un árbol falso sea más ecológico que uno real Tiene que durar mínimo 7 años Si no me equivoco No, no tiene sentido Nosotros ni tenemos Nosotros sí tenemos que comprar luces cada año Porque se chingan las que compramos Acá Acá están las mismas luces Con un pichazo de leds quemados Ah Pero ¿y qué se le va a hacer? Vamos a ver si no tengo una de 4.090 Tiene una de 3.080 Deje de quejarse hijo de puta Como si tuviera una mala gráfica Callate Cierra el orte Hijo de puta Eso es gama baja Tan estúpido para hablar Una 3.080 no es gama baja De 5 a 10 años Andreu es pipi Es exagerado lo de este Pero al chile Es cosa seria Es cosa seria lo de Andreu Oiga yo creo que yo no puedo pasar por ahí Tipo de aquí Ah la puta Ok 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 No puedo rolear a 4k No tienes ni monitor 4k Hijo de puta No solo es pipi Pero también agarrado Como compra uno tan malo Un que tan malo No pero Andreu si es agarrado Agarrado y pipi Las dos barras me Este mal solo gasta plata cuando le conviene A la hijueputa Seguro me Es el PIB de su país Ah Hijo de puta Los de plata son mis tatas Claro Andreu Obvio Obvio Obviamente A la puta Bien ok Cuando paso por esas barras Me reinician la vara Si es cosa de pipi Como si sus tatas no le dieran plata A usted ahora De repente Ahora usted solo Ahora usted solo de los negocios Si obvio Obvio que ahora Solo de los negocios Es de donde gana plata Usted Oaz Yo para por mantenido Pasaría como Mopa Comprando juegos cada semana Mi amigo Parece un amigo comunista Con un PC De un millón y medio Ay madre Qué picha Qué ganas como de gastarse Tres millones En un PC A veces como que apetece Endeudarse Ir a sacar un préstamo No man Agua Una PC de cuatro mil dólares Por allá Sí Qué ganas Usted que tiene la plata Debería gastarse Eso Andreu Hacer cuatro millones En una Y piratear juegos De todos modos Pa que le Pa que le Briqueen El PC O no pero es real Claro Obvio que no es real Esa es la mamá de fondo Creo que sí Ah la puta Vamos a pelear Contra ese bicho Es el hecho privilegio Sí Andreu Literalmente El privilegio Personificado Solo que el mal No recuerdo Admitirlo Vamos a ir a esa parte Ah por acá Puedo pasar Yo quería ser narco No le salió Se hace Se hace Se hace Otra vez Una vara Esta Quiero otra vez Para ambos lados Para eso Según él Según él Le sale Hacer ser humilde Puto pobre Que debajo De un puente Claro Claro Güeputa Dios mío Güeputa Había bajado De un puente Trayendo Celulares De Estados Unidos Y toda la vara Andreu Es el pendejo Más bien De humilde No tiene nada Si no Ni mierda Tiene humilde De este Y si Follow de nuevo Hacemos como que No me conocen Y soy nuevo No playa Verás que no No es una opción Eso Man Au Cueputa Entonces Que dice Que le sale más barato El iPhone A Estados Unidos Porque sus papás Le pagan el viaje Correcto Como usted Justamente Jacob Justamente Como usted Justamente Como lo que usted Hizo Vendré Con otra cuenta Va a reír A su florentinesa Así mismo Se cantó Usted Mira Pendejo No Usted fue el Que se cantó A mi No me eche la culpa Es vara suya Estamos hablando De Andreu Venga Venga ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Esta no tiene bus No Pero si una millonada Probablemente tiene Ustedes son privilegiados En algún sentido Andreu en dinero Surco en viejas David en talento David en talento Claro Claro que si Jacob Y yo Wee Usted es autista Tú si estás perdido Vi a David Con agua y bien ticto Como de lo vi ¿Quién lo diría? Y vámonos Para otro lado Rilegio de parquear En espacios Discapacitados Supongo Supongo que si Tiene campo viejo Tiene campo viejo Tiene campo viejo Tiene campo viejo A la puta ¿Qué era usted? Qué pichudo Se ve Voy a tomar una fotillo Vámonos Es que no nací en África Me cambiaron por una vaca Puta Puta Ay Pero ¿Por qué eso me pegó? Un peruano David parque Estaba como una guila Es decir, usted Es decir, usted Necio. A ver, eso no me falta. En teoría este mes se paga el vuelo, no jodas, esta quincena no subió mi dinero, se quedó en la misma cantidad de la quincena pasada. Y eso es que aún no toca pagar la tarjeta de crédito, se acabó ese el fin. Es que quien lo manda, playa, es que se pasó de picha con la tarjeta de crédito, las varas como son, man. A la puta, esto como lo hago, ¿sabes? Desde el otro lado. Eso es que aún no toca comprarme un play 5. Bueno, usted ya encontró el brete de temporada, ¿qué dijo que iba a hacer? Así hablando de todo un poco. ¿Puedo mandar a este...? ¿Cómo se llama? No me va a ayudar a buscarlo, pero me ve aquí rascándome los huevos. Ah, perfecto, man. Está bueno. Si no hubieras volviendo el álbum, ya te lo hubieras comprado. Tengo que ver el Resident 4, madre. Es un juegazo, madre. Resident 4. Ah, a ver, así con neva le puedo dar, ok. Ok. Y a ver cómo lo logro, man. Grande de brete... Si hay suerte me pillan en un super, madre. Algo es algo, man. Puta, no me puedo quedar ahí. Ok. Tengo que, de alguna forma, quedar en la parte de arriba de acá. El chobretero en un super solo si no es cajero. Playa, le va a tocar, lo siento. En las supertadas de otoño siguen al mismo precio del... El Resident 4 ahorita. Sí, lo más seguro sí. Bueno, de otoño. Las de viernes negro se refiere, ¿no? Las de fin de este mes. Lo más seguro sí. Si, más bien es raro que en unas rebajas de Halloween lo bajen tanto. Ah, es que creo que bugeé el juego. Ah, no, ya. Mira. Ok, bueno, sirvió. Aviso lo que cuestan los pantalones, Playa, pero... Cada cuanto se compra putos pantalones o qué? Pero sí son muy caros, madre de los hijueputas, eso sí. No. 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 Pero los pantalones se pueden comprar en americanas, no le saben. No quita que muchas veces están caros, Playa. Pero es que Jacobo juega de pipi, madre. Jacobo se crea Andreu. Cana de gastarme el aguinaldo en ropa. No. 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 No le va a durar un día el aguinaldo, ustedes sepan. El mercado turco del centro a un precio barato y de doble esa calidad. Los cargos no se compran en cualquier lado. Yo no sé ni qué es un cargo como tal, pero bueno. No sé ni a qué se refiere a mí, madre. Aguados con muchas bolsas que ahorita están de moda, claro que usted me diga que ahorita está de moda, yo no tengo ni puta idea de que está de moda, no sé, yo no veo de esas balas, no tengo ni puta idea. Ah, como los que utiliza la torre de Joan B, pudo haber empezado por ahí, playo. ¿Qué le costaba? ¿Mako utiliza skinny jeans? No me joda, wey. No joda, playa, yo no me la conté. Los pantalones más guays que tengo me los compré en americanas. No, pero se volvieron Kenia de repente, hablando así, wey putas. A mí me cagan los shorts. Las playas que venden en Bershka. ¿Quién putas compra en Bershka, wey? Nada más te da el bar. Tengo que botar los skinny jeans porque Hanko se burló de mí. Bershka igual el demonio. En Armani. Playa, yo ni siquiera sabría decirle el nombre de la tienda donde compré la ropa que yo tengo. Es literal tienda de mala muerte, madre. No sé ni cómo se llama, no sé dónde lo compré. Puta. No sé ni qué putas es eso, Axel. Uy, veo que es que pichoso es ahora. No sé ni qué putas es eso. Uy, veo que es que pichoso eso es ahora. No entiendo Si me tiro al vacío salgo por acá Si me atiende al centro que vende ropa sabe, pero uno no sabe por qué no le dicen No, aquí si lo dicen, aquí uno compra en una americana, de esas que tienen ropa de los gringos que se ahogaron en Jacó, digamos Es lo más normal acá Madre, ¿por dónde putas...? No sé cómo llegar a ese otro lado, wey Ah, aquí había otro, ok, ok, ya vi Ahí está Yo tengo tres pantalones de esos mismos más, por eso, por eso No es mala esa, es buena oferta A ver, no encuentra buena sueta, encuentra buena ropa, sí, las americanas, wey Las famosas Bicho, hijo de puta Siendo de reposada o al por mayor que siempre tienen la vara ahí tirada, sin más Sí, no, aquí también, tipo, no suele ser como que tengan... Así como la vara súper organizada o todo, no, sin más está todo hecho una verga ahí tirada y ya está Y la quisieron hacer pipi, ahí compré como tres Qué casualidad, no, en la tienda pipi americana es donde se va a comprar Jajaja Ayer fui a la plaza, ni modo, toca hacerme emo y usar judí negro 24-7 Puro David Baro, madre De la primera sí lo tienen organizado, pero es más caro por eso, si no, se pasan de picha ahí es Baro, madre Ahí sí las tienen colgadas Este maestro está más delicado, eh Puta, pero ahí ahí me tiró el perro Es una linda lástima que me caga usar ropa de frío, a mi tampoco me gusta usar suetón No la dejan ahí en el merdero, pero que tiene ya malo que la dejen ahí en el merdero Mi ave encontró un vestido de diseñador de 700 dólares por 5 rojos y lo único que tenía sample en la espalda Cagado entonces, pero aquí tengo que hacer Ah ok, mira hay un bicho ahí que no haya visto No hay que hacer cosas, no hay que hacer cosas No hay que hacer cosas así No hay que hacer cosas así Pues bueno, ya, vamos a ir Trabajamos esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy pasando? Es que también Andreu tiene pinta de los que piden que los asalten a gritos casi, como vamos a darle a la calle, pero lo quería usar entonces le hizo unos enredos ahí para ver si lo podía tapar, ahí está tirado, lo usó una vez, madre, para ni picha entonces, a la puta, ojalá lo hubiera subido, madre que me la robó, ole. Qué vergaso de sombras de esas tiene, güey. Ah, pensé que iba a tirar algo. Ahí sí tenía que saltar, la puta madre, la puta más estúpida. A ver si llega al puesto de voz de Tortuga y pregunta si es gluten fría. Sí le creo que Andreu pregunte esas varas, güey. La verdad, no me parecería nada de raro, güey. Qué punto es que me voy a dar de Tortuga, ese no es el punto, el punto es que usted pide la comida sin gluten, madre. A la puta, se hicieron dos. Puta madre, me están pichas haciendo lo estúpido, güey. No, 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 pero sí ha havia sido el punto, el punto de desic champions fueroníresi Ah, no pita. Esta es la tercera parte de otoño. Capítulo 3. Invierno. Nunca dije eso. Por otra parte, Ale. Ve que pichu, uno puede llevar el perro ahora. Puta, Bisbal, más playo. Que cosa más exagerada. Vuelos, pobre, o un taraneo, madre. Vuelos otra vez, no. Ok, si con él le dos conducción en el piso, no, madre. El perro va creciendo, es correcto, madre. Para atacar mientras montas en Neo, madre. Ok. Y ahora también ataca mal, te da la vara. Eso antes no lo hacía. Si has... Si has picha. ¿Cómo se nota lo de a la escuela? Ah, este hijo de puta. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Ese otro lado, quizás? Yo digo que en la hora 3 acaba ese juego y fingimos que ese es el final. Siento que va a ser como ver la LALAN sin terminar alguna mitad. Nada, no creo, madre. No creo que acabo. No va a pasar eso, madre. Toca terminarlo, madre. Y por una acuilla estúpida dice que la LALANTA es una película de terror. Pues ella siguió la LALANTA. ¿Dado igual? Au. No. Pues no entiende por qué es una película de terror, padre. Cuando la vea, se dará cuenta por qué, madre. Ya lo verá a la playa, ya lo verá, eventualmente. Mañana tengo, mañana en vez de estudiar el siguiente examen que tengo voy a verlo. Es más ahorita mío. Qué duro, esa película. Cuidado, cosa seria. Esa es la hijueputa aquella, no? Sí, la de la katana. Malparía. Me salió hace rato esa bicha. Qué duro. Qué duro. Estremio, eso no? Espere para ver. Reviso yo que lo tengo instalado. Estremio. Es una app. Uno le pone un plugin de torrent. Nada más. Espere para ver. Cómo es que se llama? Near. Series. Near Automata se llama directamente. Sí. Cuáles son los capítulos que deberían de estar? Bueno, vean. Más fácil. Aquí están. Tipo, no sé si son estos o no. Tiene 24, dice. Sí. No sé si son estos a los que se refiere, sí. Pero para ver si están. Sí, sí que están. Seguro no van a estar. Uno le pone este plugin de torrent y con esa vara puede ver lo que le dé la gana, güey. Estremio se llama la vara si lo quieren instalar, güey. Y el plugin se llama torrentio. Nada más pone torrentio, estremio y ahí le sale. Ahí puede buscar ahí. Creo que ya está la de joker en digital también, porque hace un par de días ya salió. Entonces ahí lo puede ver. Estremio. Estremio. Como al final. Estremio. Estremio y el plugin tipo una vez se instala la aplicación esa. Busca. Busca. ¿Cómo se llama? No sabe la palabra. Torrentio. Estremio. Sí, estremio. Nada más. Una vez se lo instala. Busca torrentio. Estremio. Se instala esa vara. Reinicia la app y ya. Vamos a ver anime. No. Me ando viendo el re cero. No, no. Nada más le estaba enseñando a Jacobo una página donde puede que le sirva para encontrar esas varas. Cifra que ocupa. Pero no, no vamos a ver anime. Voy a traer la cena. Dele más provecho. De ahí yo de hecho, madre, me vi la de The Walking Dead de Daryl. Madre, y salieron todos los episodios ahí. No es vara, madre. Como... Bueno, la temporada apenas va terminando. Yo me lo vi hace tres semanas. Toda la temporada completa. Para que se deje una idea. Me volví a spoiler y ya me enojé. Ah, bueno. Si le toca verlo. Sí, yo probé con el streamio web. Pero, madre, no funciona tan bien como en la app. Entonces preferí descargarlo y ya está, madre. Sí, pues en la app también está. Eh, ¿cómo se llama? En la web también está. Pero, madre, a lo que yo probé no funcionaba del todo bien, madre. Sobre todo con el plugin y tal, digamos. Pero ahí encuentran de todo, madre. Bastante recomendada esa aplicación de cosas completamente legales. La moto, Madre. Si te das cuenta es poético el juego. Es pura narrativa visual Literalmente La mayor parte del tiempo No sé a qué se refiere Estoy yendo lejísimo La vieja pendeja Esa le pasé Mi secreto de cis.su Y al mismo tiempo que murió lo nuestro Murió la página O sea, soy el centro de todo Ay, Jacob Es decir que es una mapicha Qué cosa más exagerada Qué complejo el protagonista Me tiene Por allá este stream es muy bueno Como le digo, le ponen ese plugin Y usted va a tener todo lo que se pueda imaginar Madre, no ve que son Muchas veces ¿Cómo se llama? Directamente el mismo día Ya un hijo de puta ruso Subió toda la hijo de puta serie Que usted quiere Ese es exagerado Ese plugin Está muy bien hecho Está muy pasado de verga No, así no No, así no Pensé que era la madre de arriba Que tenía que dispararle Bueno, dispararle Pegarle Está bueno Ya lo instaló Hijo de puta No, hijo de puta Ni picha Instalándolo Puta más muerto de hambre Jajaja Pude putada Vidbar Tengo una última pregunta, dígame Ahí está Navar ¿Eso es legal? Por motivos legales no voy a responder a su pregunta ¿Qué opina eso? ¿Qué le parece? Jajaja Responde eso a su pregunta Ay puta no llegué Está como llego aquí Ah, ok Ya vi No, ese no es Hijo de puta Ya no me gustó, lo voy a borrar tío Bueno, bórrelos, a mi me la pela Hijo de puta Dilo edward Es una plataforma de streaming lo cual es perfectamente legal Utiliza archivos tipo torrent Lo cual es totalmente legal, eso es correcto Eso es completamente correcto Sí, exacto, yo le dije por motivos legales, no por motivos ilegales Eso es verdad No me No me gusta No me gusta No me gusta Yo creo que no podía Yo creo que no metí unos buenos pichazos con el perro este ahora, güey Me vuelve acá, ok Ahora tengo que ir para el otro lado, hasta el puro fondo Eso también le guarda por donde quedan los capítulos, madre, por cierto Si fuera el caso O en las películas, si fuera que quedara una película media y así tal Está bastante roto, la verdad Está bastante roto, la verdad Y al ser un plugin creo que no pueden bajárselo como a la página aquella, la SIS.SU O Z1, no me acuerdo Se va a dar un botón aquí No. ¿Vale? No. 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 Son cosas suyas. Usted escoge qué ponerle y qué no. Yo le quité nada más como los de más baja calidad. Le quité que fuera de grabado con cámaras o a 480 o cosas así. Esas varas se las quité. Todo lo demás lo dejé como estaba. You can't do nada. You can't do anything. He's right. El mismo valle que estaba en el inicio, ¿no? Con las montañas al fondo, creo. Me parece. Allí está a un lado, queda el otro. Vea, está el perro ese aquí al fondo, no lo había visto. A la puta, que me estaban agarrando. Me van a salvar, ¿no? Aquel. A la puta. ¿Por qué los community addons son cochinadas? Madre, ¿y por qué así es la gente? ¿Qué quiere que le diga? ¿Le sorprende realmente? Porque el más popular es una tal página llamada Chatterrate. No sé, mami, pero ¿le sorprende realmente, playa? Se lo pregunto muy en serio. Me parece una novedad eso. Si ve acá que sale un Resident, los primeros mods que se hacen son los mods de perros. Por darle un ejemplo. Confía en la gente. ¿Pero en qué gente, weón? Si eso siempre pasa. polsoza? Pero siempre. Los miembros van. ¿Qué es el sudor? ¿Qué es la vida por mi hijo? Ah, es por un coleccionable que me subí acá, fue puta solo. Pensé que iba a ser algo útil. Estaba viendo los títulos, me spoileé más. Buenísima, Jacobo, perfecto, mae. Jejeje. Oh, picha de verdad. Puta, pensé que no, no pensaba que iba a ser alzar. Pero hijo de puta, huevón, salte. Sí. Es que yo también. ¿Quién me manda a prenderme los endings? Señor, por su nombre, sí. ¿Quién lo manda de mamapicha? Toda la mierda, ya se cagó, güey. ¿Pero qué es? ¿Hacen varios endings del juego en el anime ese o cómo? O es uno nada más en particular. Uy, vea qué pichuoso es esta parte, güey. Una fotillo ahí, ¿por qué no? No, 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 no. Por favor, respeto. Un día daré mi diagrama para explicarte esa cosa, ok. Literal es el juego que está pichuoso para ver un video, pero no para jugarlo, mae. De chingada madre, mae. Es que esa vara y que uno se lo tenga que pasar varias veces hace que se me quiten las ganas completamente. Tipo como para tener la experiencia completa, ¿me entiendes? Hace que se me quiten las ganas, mae. Es que sí, no. Ya, pero es que el simple hecho que esté ahí, el... Si no lo juega, tal vez se cagan todos. Tipo, si no lo juega, otra vez se cagan todos, tipo. Así que se me quiten mucho las ganas, mae. ¿Para qué les voy a mentir? Eso súmele que tiene un port de PC que es lamentable, güey. Tipo. Me voy a entender. Como que lo tiene un poco todo en contra. Para... Ya sé cómo arreglar la versión de PC. No, y yo también. Cuando yo lo había empezado a jugar estaba jugando la versión arreglada. Tipo, no es como que sea un trabajo súper complicado. Pero no debería tener que hacerlo, güey. Que no sea que me vaya a pasar como con el de Witcher, güey. ¿Me entiendes? Que con el de Witcher tuve que estar hasta editando archivos de texto y toda la estupidez, güey. No puedo. Si quiere intentar jugarlo. Bien. Aquí ya llegó. Ya sueles agregarle los mods de pelos. ¿Le hacen falta realmente? Viendo cómo es el juego Vanilla. Tipo. Es necesario agregarle extra de pelos. Pero igual. Ese queda para el maratón de juegos de culo, güey. Ese todavía no. Así como me hice un maratón de juegos de Kojima, güey. Algo parecido. Para ponerte la skin de Raiden. Para ponerte la skin de Raiden. Está pichuoso. Está pichuoso. Este es un canal de triple A, sí. Madre. Por eso justamente estoy jugando este juego. Este juego estuvo hecho claramente por un estudio triple A. Madre. Ya de por sí la ronda de Kojima es media la de culo. Sí, un poco. Pero de culo de hombre. Esa es la vara. Este sería... Este sería la versión hetero. ¿Me entiendes? Ya hicimos la versión que hay. Ahora sí que la versión hetero. Básicamente. Esa es la vara, güey. Si se trata de Raiden, mejor. Ahora. Ah, la puta. Espera. Dios mío. ¡No! Ah, no llego. ¿Cómo que quién sigue? Es una categoría de Twitch. No llego. ¿Cómo hago? Ah, no. Llego al otro. No. ¿Desde este capaz si llego? Si, ah ok Ya, eso era Man, quien putas ve a la Kingsley Es de esas varas que, no se ¿Cuál es el público realmente? ¿Cuánta gente se pone a ver esos partidos todos los días? Yo, está bien padre ¿Qué va a estar viendo usted de mierda? A nivel anime de nivel Que es una de las mierdas con las que usted pasa Pide, pide, picha Y ni siquiera eso ha visto Hace más de un mes que es que salieron esos episodios ¿Qué usted está diciendo? Según las fechas que salían en esa vara Ah, la puta ¿Y aquí cómo hago? Bueno, ya no llego Ah, ok, puedo agarrar Salieron hace rato Sí, me toca morderse Siete horas para el paquete ¿Qué se pidió? Ni los camarógrafos Venía esa madre Es live action ¿O cómo? Ah, el de Pokémon Virtual ¿Por qué? ¿Por qué no me subo a esa vara? Hay otro reflejo de este lado Suave un toque A ver, ahora sí Ay, Dios mío Qué despiche se me está haciendo Dios ¿Cómo le pone esta sección al diléxico? Nada, nada Ya estuvo, playa Hágame el favor, man Se calma Joder Ah, la puta Qué picho va esta parte Y con eso ¿Qué hago? Ah, ya está prendido Parece, ¿no? Me devuelvo, entiendo Y ya está hecho Oh, vea Ahora viene el otro perro también ¿Era subiendo aquí? No, no, no Ahorita que lo pienso Ahorita quien verga es importante en Twitch Según yo al Ibai ya ni lo pelan Al Ibai nada más como que le dan pelota Cuando va a hacer una velada o algo así Creo yo Pero importante A ver, de los gringos El Kaizenat, güey Y el Kaizenat Creo que el KCO también tiene bastante Bastante, bastante gente, madre Por lo general La Brum no vale verga desde hace rato De gringos Ah, no, sí De Bueno, no sé Es que de De que hablen español No tengo idea Aquí en el mundo El Ibai Show Meet Pero ese más está en YouTube No, no en Twitch Que puta Poco de bichos Madre Misquif Ah, pero misquif lleva años, güey Años de años Lleva ese mal en Twitch Tipo, va Siendo importante, digamos Supongo que el Asmongold Se puede considerar también Por desgracia Ya lo han cancelado como cuatro veces este año Y ahí sigue Y ve al Asmongold, güey Ve al lo que soltó el hijueputa Y ahí sigue Como si nada Asmongold no sigue baneado Creo que sí Pero creo que está haciendo directos en YouTube O algo así Porque me salió un clip del Madre Jugando Jugando el Dragon Age Así que me imagino que sí Porque el Dragon Age sale hace nada Me salió un clip del Madre Teniendo un Teniendo un derrame Porque salió una opción De ser trans En el Dragon Age Y el Madre no supo cómo llevarlo No supo cómo procesarlo Que no me cae bien Pero es amigo del Ian Beef Party No mi viejota Porque no me gusta Pero es mi inspiración No sé ni quién es, güey A mí Misquif tampoco me cae Todo bien, güey Es que el Madre sí se pasó de picha, güey Es que sí se le salió todo el racismo Lo puso en Lo puso sobre la mesa, güey Ya me van a poner a hablar mierda ¿De quién va a hablar mierda? Es increíblemente mamá de mierda No sé quién es, Madre No tengo ni idea de cómo Sí se la tengo jurada Personalmente Sí se la tiene jurada ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿A que le cae bien? ¿A que le cae mal? Ah, ok Eso me da como un salto ¿Qué? ¿Qué hace cosas de Jimmy? Esa mamadísima, Madre no la he visto Capaz me ha salido alguna foto Pero vamos a ver Yo soy el editor de un amigo de él Ah, es cierto Se lo había contado, sí Se había cagado en plata ahorita Sí, sí, sí me acuerdo Se lo había contado, sí Uy, puta Lo te tiraron el perro ese sin querer Di play, yo sí lo había A veces, Madre ¿Qué se le va a hacer, güey? Pero pegar, hijo de puta Oiga, ¿cómo llega? Ah, no, ya No me quería mandar al vacío Igual Miskir no es un rarazo, Madre Tipo, ese man era como que Medio rara la situación, digamos Me acuerdo que hace un tiempo Había tenido una funa fuerte, ¿no? Ese man Creo que al final aplicó la de Video de disculpa poco sincera Pero Como siempre suelen hacer los youtubers, digamos Porque había sido la funa, Madre Paraíso, ¿sabes? Ese man dentro de tanta mierda ¿Por qué había sido la funa? Que ya no me acuerdo Pero ando hoy conociendo Qué verga he hecho Cosas serias Yo no me acuerdo muy bien, Madre Pero Cosa seria Puta, ¿pero hay ahí? Ah, a ver Ya entendí El Aspo se ha ido de manera Que era racista Pero fuerte Ah El Madre Si no recuerdo mal Punta Creo que sí Ahí salió de los streamers más grandes Al inicio de Twitch Pero salió extremadamente racista Y homofóbico y todo Pero al extremo Y era súper abierto con eso Sí, sí, sí Ok, entonces sí No lo estaba confundiendo Ok, ok Puta Yo creo que sí, Jacobo Pero no estoy del todo seguro No me diga Puta, puta Acaso ¿De qué está hablando, Hazel? Hágame el favor No he dicho nada Era camarógrafo de él Por eso tienen contacto Cuando a mí se hizo grande Se pelearon Pero a mí me suena Que a Miski Lo habían fundado Por una vara seria también Tipo Más allá de lo de Aspo seiden Y todos los racistas del Madre Tipo Algo aparte Que el Madre hizo Como tal O no Puta De a esconderte Madre Me refiero Ahí sacó mensajes Ah Sí Sí Ok, ok, ok Ahí fue donde funaron A Miski En el carro de él Y que le iba a matar Algo así Puta Es piche Putas gringos Las varas que se meten Los hijueputas ¿Quién puta Se sabe ¿Cómo que? Este Madre A ver Explica Usted sabrá Jacobo Si no entendió Madre Nada que hacerle Plague Era un streamer De Twitch Azar Madre Literal revise Está Dos Madre Es el Mensaje anterior De Okanji We Liberarse un poquito Más arriba Y ya lo ve Ya otra vez Sí Puta Otra vez Ah La puta Parecen las sombras Del Persona Del Persona 3 Ah La puta Tenía que esquivar Un derrame Si me rompe la correa El reloj ¿Por qué? ¿Pero qué reloj tiene? ¿O qué? Un Apple Watches Supongo Nadie lo manda A tener ese reloj Dejé Dejé Núñate Se me rompe No El otro Tetra Más arriba Usted Cien Cien Es Cien 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 Cient ¡Suscríbete! 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 ¿Se va? ¡Suscríbete! 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 Ya no le llego esos bichos. Pero que puta le estoy pegando. La idiota lo estafaron un poco de veces también. Que pichazo de plata tiene ese mae. Ese mae no había liqueado una vez la... Bueno, liqueado. Una vez la vara esta del dashboard de Twitch. Y era una... Pero una cantidad absurda. Es que no tiene sentido el dinero que hacen los gringos en Twitch. Obviamente los... Los streamers grandes en general hacen un pichazo de dinero. Pero jue puta los gringos. Como los gringos les pagan más de anuncios. En general. Es que es exagerado. Un día estaba haciendo carne en la parrilla. Tenía la tablet cerca para ver YouTube. Y así. Todo bien. Como la semana he estado usando la tablet. Me llega un olor como a carne. Le quité el estuche. Y estaba toda suave por detrás. Y literal olía la parrilla. Y al día de hoy no se le quita el olor. Qué putas, mae. Qué putas, wey. Y eso que viene, mae. Qué putas. Pero quién lo manda, mae. No, wey. Cabrón hace poco dijo en un stream. Lo que hacía por día entre 2.000 y 6.000 diario. Dios mío. Si les interesa, mae. Yo hago entre 0.02 y 1 dólar. Por aquello. Para que sepan. 1 dólar cuando se suscriben. Oh. Hay que hacer esa distinción, claramente. Estaba limpiándola y me acordé. Wey, puta, mae. Imagínense lo que es hacer esa cantidad de plata. Playa. También sé que voy a saltar. Ah, puedo ir para el otro lado, ¿no? De nada. El 14 de octubre hizo 6.200. Y un día que no hizo stream hizo 2.000 dólares. Es que es estúpido, wey. Es estúpida la cantidad de dinero que generan esos maes. Es que no tiene sentido, wey. Toda esa ganancia es generada por mí. Ojalá, Playa. Ojalá. Imagínense lo que es ganar eso, wey. Sí, me iría de puta solo, tío. La verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Puta, no llegué. Puta, ¿y ahí? ¿No se puede llegar o es que estoy haciendo el salto mal? No, creo que no se puede llegar. No, pero tiene que ser. Si no, no sé. Si no tiene plata, no se va de puta. Se las trae a la choza. Bueno, eso también. Eso es cierto, wey. Se tiene toda la... Ah, no, que ya... Se tiene toda la razón ahí, wey. Tengo que pasarme términos de nuevo. Buena suerte, Playa. No, 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 no. No, no, no. No tengo tiempo de llegar. Au. El que hizo un Ginalambri. Está bueno, y todos podemos experimentar eso aunque sea una vez en la vida, ¿no? Digo yo. Puta, me lo escribí muy antes. Tengo que venderle mi alma al God of War, playas. Usted no sabe lo que le espera con el God of War, Ragnarok. Bueno, probablemente sí porque estoy seguro de que ya lo vio, pero... Pero es muy bueno, eh. Si usted se va a empezar el Persona 4, dijo eso no sé en el remake, ¿qué hace? Dime, ¿lo termino? ¿Qué voy a hacer? Total, tipo, si ya me lo empecé... Bueno, depende, a ver, si el remake sale... Del momento en el que lo voy a empezar a un mes, yo creo que me compro el remake, ¿no? Bueno, probablemente salen Game Pass día 1, si siguen con la hora esta de Game Pass. Pero no creo que salga el remake del Persona 4 pronto, ¿no? Tipo, literal viene sacando metáfora. Salga en un año, si no es bueno. Tipo, yo me voy a pasar el Persona 4, tipo, en este mismo año me lo termino. Entonces no... No tendría sentido, creo yo, esperar. ¿Y ahora qué hago? Ya, buenos días, madre, ¿cómo está? Cuidado con lo que dice que ya se acaba el año. Claro, yo sí me lo voy a pasar este año. ¿Y por qué lo hace pensar que no me lo voy a terminar? Chaco, ¿me tiro por aquí? No, me maté, ¿qué hago? Soy bien por dicha, Chárez, madre. Entiendo que estos tienen que quedar aquí arriba, ¿o no? Ah, ya vi. No había visto que había un camino por acá. Hace cuánto se le interese para el PC, porque ahorita me di cuenta. Playa, puta, por estar en otra barra. Salió hace como... Hace mucho, hace como media semana, póngale. El 29 de octubre, creo que fue que salió. Hace nada. Porque ya lo pirateó. Ya se volvió loco. Puta. Picho de mierda, madre. Estoy pensando en hacerlo. ¿Y qué lo está deteniendo, Playa? ¿Por qué? Mándese, valiente total. Está craqueado desde el día uno. Aproveche, güey. Ah, la puta, pero esto ahora... Mierda, no me dio tiempo. 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 ¿Llora Neva en la segunda parte de invierno? Que putas, voy a llamarlo varias veces supongo Tres partes, me imagino que tiene invierno igual que otoño Tres partes, me imagino que puede que tiene invierno Tres partes, te voy a llamarlo Tres partes, me imagino que tiene invierno Tres partes, te voy a llamarlo Me suena a un pichazo que había Creo que al final de Gris había una cena Súper parecida a esta Pero que a veces no es igual, digamos Me están cayendo las sombras El pichazo es de mierda No, 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 no Puta, soy supi Mira, bloquea, la hija de puta también DLSS en calidad o DLA, vea que tal le va con DLSS, vea que tal le va con DLA y se ve que le va mal y lo ponen DLSS en calidad Según yo no debería tener mucho problema usted para correr ese juego, en sí que DLA es... Ojo y sale de la nada Ahora es de segunda fase, DLA es como el DLSS pero aplicado a la imagen nativa, es el mejor anti-alias que existe digamos Utiliza la misma técnica del DLSS pero nada más se lo utiliza para quitar los bordes de cierre, digamos Puta A ver que yo, si no, es tipo no va a encontrar un mejor anti-alias que eso La vara está en que obviamente también consume más Au, puta bicho de mierda Que putas A la mierda, va a matar al perro O lo hace mal uno de los O lo hace mal uno de los O lo hace mal uno de los O en uno sobrevivió O en uno sobrevivió ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! Completa la segunda parte de invierno. Capítulo 4, primavera. Mira. ¡Vamos, DJ! 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 ¿Qué momento dejaron de ver monstruos en el bosque? ¿Será que la historia se repite? Probablemente. Capaz es un ciclo. Un bucle, que llaman. Una paradoja de aquellas. Porque ahora todo como que está muy... Muy normal, digamos. Uy, mira, por acá puedo subir. Seleccionable. Voy aquí, de fin. ¿Para qué putas puedo subir aquí? Ya ni siquiera me deja atacar. A ver, supongo que ya no salen los bichos. Espera, tomando agua. No sé qué va a volverse. ¡Vamos! ¡Viruma! 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 ¿Y para qué vinimos acá? Yo ando nada más siguiendo al perro, pero no sé si tengo que hacer algo aparte, digamos. Ah, ven, sí. Oiga, suave, pero ¿por qué tiene los dos ojos? Ah, no, tiene como uno. Tiene como un ojo en blanco. Es bueno tomar algo también, la vida es un ciclo, es más tan estúpido, lo que no sirve yo me cago en patrón. Pero están jugando. Pero se ignora, dijo puta, yo pensé que iba a hacer algo. No tengo ni puta ya. No tengo ni puta ya. Era yo subirse como al inicio. Más de una vez paran a comer alguna mierda que se encuentran por ahí, bueno no he visto. Así como ahorita pararon a tomar agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde las 5 está súper oscuro. Desde las 5 oscurece, pero horrible, man. Ojalá no, pero man, fue puta. Oscurece demasiado temprano últimamente, man. Así es, este es el mismo recorrido que se hizo al puro principio del juego. Con Neva. ¿Empezaron a morir otra vez? Ah, pero San no se llenó de la mierda de esa rara, ¿no? Y ahora acá se ha hecho un velorio de los ingresos que están. Que si es una mierda, no hay que oscurezca tan temprano. A mí no me cuadra. Pero otra vez se está muriendo, ¿sí? Sí, otra vez como que se repite toda la mierda. Así es como un bucle esto, parece. Sí, otra vez lo agarra. Y otra vez uno queda solo con el cacho de Rehungs. ¿O no? Al verlo, ¿sí? Sí, sí, es un bucle. ¿Sí o no? Porque esto no pasó la otra vez, esto es diferente. No, no, es diferente. Pero siempre muere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Ya no es el mismo río y el hombre es gay. Ya casi me meto. Bueno. Ok, supongo. No sé dónde se va a meter, pero está bueno. No es el menos esquizo. Así es este mal. Mira, es cierto, es un estudio sucio de España. Veo 35 minutos de película y está buena. Está viéndolo a la lanta. Mira, voy a terminar aquí por mi salud mental. Ya sé por dónde va. Vale la pena. A mí me gustó bastante más que gris. Pero es que gris se hacía muy aburrido, como le digo. Este está bien. Sí vale la pena pasárselo. A ver cuántos años duros en terminarse este juego. Pero sí está bien. Pero sí está bien. Pero sí está bueno, güey. Mi plan es hacerle una sentada. Mi plan yo, mándese. No es muy largo, güey. Yo duré 3 horas 20. Duré yo pasándomelo. Y este fue el juego número 30 que me pasé en directo. Voy a llegar a la 31 antes que la liga, mándese, el colmo. Es el puta colmo. Calificación. Mándese. 7 aproximado, creo yo. Tipo, es un juego que está bien. Tampoco me voló la cabeza. 7, póngale. 7,5 más o menos. Pasarse ese juego es una tarea titánica para Kenny. Cuánto que se queda pegado en alguna de las peleas, güey. Voy a por dónde David Vara sin mucho de eso, ¿ok? ¿Vamos a jugar Fortnite? Sí, ¿no? ¿Se vamos a jugar o no? No sé quién más se o a jugar, ¿no? No sé quién más se o a jugar, ¿no? La verdad. Ya llamo a Jerby. Vele. A veces por jugar está bueno, güey. Está bueno, güey. Está bueno en el judío, me gustó. ¿Por qué sale quemado en Arro Context? Porque yo estaba buscando, estaba viendo videos y me encontré eso. Y me pareció digno de compartirlo, güey. Así que por eso, güey. Por eso lo quemé. Con esos comentarios del 74, güey. Me pareció... ¿Por qué sale cero minutos? Ahora ya. Lo había cargado. El video de Staefer. El video de Staefer es complicado ese video, güey. Sí. Un poquín devastado por la muerte del mono. Está hostezando, hijo de puta. Literalmente. Oh, picho, güey. Tipo, qué mero link el de TikTok. Pero es este, güey. Este. El de estufa, güey. Pero, cuente. La verdad fue que yo tuve una ex y... Tuvemos como cuatro años juntos. La música triste de fondo, güey, también. En esos cuatro años, la madre entró a la U. Y la madre en esa U tenía el... Dice que mejor amigo, entre comillas. Un día le dije que... Que cuidas enamorada del madre, no sé qué. Y me decía el madre, no, no, jamás. Pasó el tiempo. Y veo que la madre me dice que... Que se estaba llevando el madre al chante para... Para hacer tareas y no sé qué mierda. Para no ser larga, tan larga. Y un día la fui a recoger al... Al lado, porque yo andaba por ahí. Y la vi saliendo con el madre. Y no le dije nada en el momento. Y ya cuando llegamos al chante, Me pregunté que tú qué estabas junto. Prácticamente que grababas de la mano. Ajá, sí. Y ya me dijo que no, que no, que no están haciendo nada, ni nada. Y veo que el madre le escribe. Y la llama y la madre le cuelga, le cuelga. Y le pregunto que qué es la vara que quiere, que qué quiere el madre. Y nada, le dije que... Y le contesté yo, yo le agarré el celular a ella. Y le contesté yo y me decía... Y me decía, ¿Quién es usted? Y yo, y el novio de ella. Y me decía, ¿Cómo el novio de ella? Si yo soy el novio de ella. Y ya le dije que... Le dije al madre, ¿So suda? Para hablar las palabras en la cara. Y nada, yo estaba... Sinceramente estaba muy tranquilo para la situación, güey. Y, digamos, el madre, la abuela se quedó en el chante. Y el madre y yo nos fuimos a caminar por ahí para hablar. Y el madre mío que llevaban como un mes de novios. Ella no le había dicho nada de mí, ni nada. O sea, que ella le había dicho que nosotros lo ya habíamos terminado. Qué mal padre. Ah, bueno. Ella siempre había tenido como mucha irregularidad en el periodo. Que a ella no le bajaban. Así por dos meses. Y yo estaba cagado. Yo estaba más tapanzando. Y de la nada, después de los dos, tres meses, le bajaba. Pero un tiempo en que sí ya... Bueno, no le bajó como dos meses, tres meses. Pero yo veía que a la madre se le hacía panza y se le hacía panza. Y yo le dije a ella. Y ella me decía que no, que era que estaba muriendo más gordilla. Y la verdad es que un día yo estaba en la chante de ella. Y también le empezaron a llegar mensajes. Y le agarré yo el celular. Y le empecé porque ya estaba puteado con el madre. ¿Por qué así? Porque yo le dije a ella que decidiera con qué quería estar. Y ella me quedó conmigo. Y supuestamente el madre... Y ella le terminó a él. Y el madre le seguía mandando mensajes. Y mandando mensajes. Y yo le agarré el celular puteado. Y empecé a ver la conversación. Y la madre suele hablar con ella sexualmente. Prácticamente que todos los días. Bueno, la madre subió al chante. Y sinceramente no pasó nada. Y yo supuestamente terminamos los otros dos. Digo, ellos dos, perdón. Supuestamente, de forma definitiva. Yo le dije. Entonces, ¿qué hace al final? Me dijo, sí, yo lo termino y no sé qué. Y ya duramos como un mes bien. Ya para ir terminando. Duramos como un mes bien que la relación. Que él ya le había terminado supuestamente. Y de la nada un día yo le puse buenos días. Y ella me pone buenos días. Y yo, ¿cómo está? Ese cómo está no se le entregó. Y yo le puse como a las dos horas. Todo bien. Y veo que en el todo bien tampoco se le entregó. Y no tenía foto de perfil. La madre me bloqueó así un día de la nada. Así literal, sin decirme nada. Sin decirme ni mierda. Me bloqueó de todo lado. De Facebook, de Instagram, de Whatsapp, de todo. Yo creo que hasta cambió el número. Y después de un mes de que me bloqueó. Me dio un compa que la tenía agregada. Que la madre había publicado que la madre estaba embarazada. Como a los tres meses. Publicó que la chamaca había nacido y no sé qué. Entonces nunca supe si el chamaco era mío. O era el otro que se la culió cuando estaba conmigo. O digo, no sé. Nada, madre. Qué frase más complicada. No sé si el chamaco era mío. O era el otro, madre. Que se la culió cuando estaba conmigo. Nada, madre. Definitivamente. Este fue el que sufrió más, madre. Hay que admitirlo, madre. Finalmente, nego. Qué duro por allá, madre. Sí, muy bruto seguir con nada, madre. Pero ya que nada que hacer. Espero para terminar la grabación hasta aquí.